Bueno, pues vamos para abajo, vamos a ver al doctor ¿En qué se parece un zombie a un ordenador? Ni lo sé, ni quiero saberlo Adivina ¿En que ambos son muy lentos? En que al ordenador le entran virus y el zombie ya los lleva dentro Hijo de puta Creo que voy bien No sé si tendré que subir o bajar o... Aquí no tiene piso... Ah, bueno, a ver Doctor, ¿dónde está el doctor? Busca al doctor, creo que aquí no es Vamos a probar el segundo piso Venga, descansa, hombre Tampoco tienes tanta prisa Aquí este es el ascensor Ah, para ir ahora Joder, estoy empanado, macho ¿Qué pasa? Varios bajos Bueno, hemos acabado el primer capítulo Por lo que veo Pero no os preocupéis que seguimos grabando Vamos a ver Vamos a ver Vale, ese es el que se va a pedir Ah, eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti Sí, soy yo Me llamo Creina No voy a prenderme tu nombre Hasta que no hayas sobrevivido un par de días Toma Esto es para ti Hostia Por cierto, en la torre dicen que no eres más que otro vago en busca de comida o anticina Con eso quiero decir que no le has caído muy bien a la gente No les culpes Cuando uno está aislado se vuelve paranoico Y como además han saboteado la comunicación con el exterior Hay mucha paranoia por aquí No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones de los suministros aéreos O se las llevas a Spike Verás como la gente cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias, lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres a una mujer Que te haga compañía por las noches Jejeje Tenemos una llave oxidada Objetos disponibles Cogerlo Ah no, espera La gaza Ya me va fatal Es el Fraps A ver No quiero cogerla Ahí, ahí ¿Cómo se saca la arma todo esto? Está en zona segura A lo mejor no me deja sacarla Porque estoy en zona segura Consigue Que Zere te dé un poco de artigina ¿De dónde está el puñetero Zere? Que solazo 25 metros 22 Ahí Marca como que está para abajo, ¿no? Pues esta puerta ¿Y cómo se baja abajo? No se puede saber Joder ¿Cómo se baja? Joder Paso de perder aquí toda la mañana Ah, mirad Joder Estoy sano Aquí no hay nada, ¿no? Pues muy bien Tengo que llamar o algo Qué buen día hace, ¿eh? ¿Tú quién eres? Pues se supone que es este piso, ¿no? Ah, voy a ver aquí, a ver ¿Qué pasa? Ah, no No me deja interactuar con este Tiene que estar metido por aquí Ah, a ver este ¿Pero qué llevas? ¿Los cristales rotos? Ah, no La ciudad sigue teniendo electricidad Pero, ¿por cuánto tiempo? Sí, digo yo que ¿Dónde está Zere? Vamos a ver Ah, que tengo que hacer El indígena por aquí Pedando unos saltos Bueno, esto es puteo, ¿eh? Bueno, voy a dejar de grabar Y ahora en cuanto lo encuentre Os lo digo Vale, creo que Creo que es por aquí abajo No había visto que Había una caída por ahí Vale Hola ¿Vas a salir? Se iba por Zerek Ah, que tengo que salir Fuera Vale, vale Tengo que ir a hacer el indígena Allá por ahí Ten cuidado ahí fuera, novato Ya hemos perdido a demasiados Oh Dios mío de mi vida Qué cosa Novato El doctor Zere está en un camión Que hay en una cancha vallada Cuando salgas de la torre Ve a la izquierda Y luego hacia el sur No tiene pérdida ¿Hay un mapa grave? Sí, vamos Este está a dirección, ¿no? Me llamo Crane Vale, vale, Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Y procura no hacer mucho ruido El ruido atrae a esos cabrones Se me va un poco baleado Después de esta misión voy a dejar de grabar Para que me tire mejor el ordenador Me va un poco mal Anda, mira, hay zombies ahí abajo Bueno, 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 bueno Está un poco mal, ¿eh? Es que claro, tiene tanto detalle esto Ah, mira, puedo saltar para ahí Ahí estamos Venga, vamos para allá, ¿no? No vas a perder mucho el tiempo Para arriba Corre, no voy a ir Vamos para aquí arriba A ver, ¿puedo seguir subiendo? Ah, por aquí también Ahora giramos Dios ¿Y tú cómo has llegado aquí, chaval? Joder, para escalar mal Vaya tela Hostia, hay un tío aquí Eh, la patada era la E, ¿no? Voy a ver si le puedo cagar una patada Pero dale, peón Tengo, lo maté, ¿no? Ah, la barra es una resistencia ¿Lo he matado? No, joder Toma, muérete, cabrón Vale, vale, vale Mira, mira ¿Qué tenemos aquí? Mira, una hoja de algo O una radial o algo O lo mejor me sirve Tengo que echar un vistazo por aquí, por las casas A ver, aquí Anda, mira Figarrillos Café Yo la verdad no fumo Pero bueno Seguro que el Me meta ese guardián Le viene bien Maneje de cocina Alba Ya te la estás comiendo Tubería A ver, vamos Para allá abajo, ¿no? A ver Espera No me quiero matar Por aquí Ah, sí, es este Ahí estamos Ya hemos llegado, señores He un poco lagueado Si os dais cuenta Voy a dejar de grabar ya Doctor Doctor ¿Hay alguien ahí? Hostia, media hora Para abrir la puerta ¿Eres tú? Mierda Es un poco lagueado Pone Que necesito una vacuna No, no Un inhibidor Se llama Anticina Inhibe los síntomas Ven, siéntate Cina Retrasa lo inevitable Es lo mejor que tenía El Sai Inevitable Y no hay cura Ahora, ahora ya Es una variante De la rabia Ahora no hay cura Pero he estado Haciendo pruebas Con Anticina Y tejidos Infectados La cura Es posible Sí, es posible ¿Serio? ¿De verdad puede encontrar Una cura? Sí, con la ayuda Del doctor Creo que podría ¿Dónde he puesto El inyector? ¿Quién es el doctor Camden? Un colega Atrapado en el sector Cero Donde el brote Donde comenzó El brote Hemos colaborado Por radio Aunque habríamos Progresado más Si la comunicación Fuese mejor Y si mis Primeros experimentos Hubiesen dado frutos Inyecté versiones Combinadas Del virus En trozos de carne Y los fui dejando Por la ciudad Con la esperanza De que los infectados Se los comiesen Para poder Observar Y anotar Los resultados ¿Y no lo hicieron? Ah No obtuve Ningún resultado Desperdicié Demasiado tiempo En ello De todos modos Ya no hay motivo Para guardar Las reservas De Anticina Bueno Tengo mucho trabajo Ahora Vete Vamos ¿Qué estaba haciendo? Pues nada señores Aquí lo vamos a dejar Voy a Voy a dejar de grabar Y Y luego pues ya Ya seguiremos Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya gustado El juego A mi me está gustando Bueno Vamos a esperar A ver Fenomenal Con eso aguantarás Un rato Lo cual me viene bien Porque me estoy Acostumbrando A darte órdenes Bueno ya Es hora de poner En práctica La teoría Ve a hablar Con Spike Está cerca Del camión De Cere Él te dará Tu primera misión Vale Vale Ya iré Pues bueno Lo dejamos ya Para el próximo día Y nada Espero que Que os esté gustando Yo Todo lo que juegue Según vaya subiendo Vídeos Iré jugando E iré renderizando Y subiendo Todos los vídeos Y nada más Espero que Os guste Y si no os gusta Pues nada Dadle dislike Si os gusta Dadle like Y bueno Ya sabéis Si queréis comentar algo Pues lo comentáis Así que nada Un saludo Y hasta otra